Muy buenas chicas y chicos, soy JM y estamos en The Crew. Esta vez estoy en San Francisco y bueno, quiero hacer un reto de 5 estrellas aquí, así que me choco contra este policía, ya me empiezan a perseguir y ahora lo único que tengo que hacer es subir el nivel de búsqueda hasta las 5 estrellas. A ver, que no quiero perderlo. Vamos, ya tengo ahí una estrella y media. Unas farolas. Vamos rápidamente. Dos estrellas. Tengo que subir hasta las 5 porque quiero ir a Los Ángeles por la carretera de la costa. Vamos, casi las 3 estrellas. Ya las tengo. Golpeamos contra estos dos coches más. Golpeo, a ver. Mirad, hay aquí hasta una barrera. Vamos. Venga, 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 que tengo ya casi las 4 estrellas. A ver si esto se puede romper. Esto lo dudo. Eso sí. Vamos a ir hacia adentro otra vez, hacia la carretera. 4 estrellas. Vamos a ver, ya tengo las 4 estrellas. Me falta muy poquito. Este coche me lo alpada. Vamos. 5 estrellas. Nos vamos a Los Ángeles. Estamos en San Francisco y estamos a tope de poli. Bueno, para este viaje he seleccionado el Nissan Scanline, que tiene unos 650 caballos de potencia. está básicamente a tope de potencia. ¡Uh, uh, uh, uh! ¡Que me paso, que me paso! ¡Que los dejo atrás! ¡Que quiero ir con ellos! Vale, os comento. El coche está casi a tope de potencia, así que tengo mucha, mucha velocidad punta. Y también... ¡Uh! ¡Muy mala leche! Porque los quiero reventar algunos. ¡Hala! ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Ahora, ahora, ahora! ¡Ahí está! ¡Les he hecho todo el lío ahí! El helicóptero me persigue, ¿no? No os preocupéis que ahora vienen, que el helicóptero no... Por cierto, el helicóptero se parece al de la policía de aquí de España. No ha parecido verle. Vale, otro coche de policía haciendo por ahí un trompo. Bueno, esto, este... Vamos a pasar este control. Este juego ya le subí en su día. Ahora le estoy volviendo a subir para... Eh... más que nada para tener algo más de variedad en el canal. Porque se está quedando mucho con American Truck y... Eurotruck. Vale, venid conmigo. Que vamos a coger la carretera de la costa, pero ya. Se ve mejor desde fuera. Venga, estamos ya en la carretera de la costa. Ahora ya sí, ahora le vamos a pisar bastante. No estoy jugando con volante, estoy jugando con... Con mando, porque en Playstation 4, como ya dije, mi volante no es compatible. Bueno, vamos por la costa ya. Y esto es hasta Los Ángeles. Uh, que me voy contra estos. A ver, a ver, que vienen aquí dando caña. Uh, iban muy pasados de velocidad ahí. Demasiado, demasiado pasado. Voy a tener que utilizar un poquito el tema del drift. Para poder coger las curvas rápidas. Otro control aquí. Sin ningún tipo de problema. Estamos en cuatro estrellas. Tengo que subir una estrella. No sé, he tenido que perder algo de... Una estrella o algo. A ver si puedo subir a esa quinta estrella. Ahí va un jugador. Aquí viene otro. Vamos. Tengo que subir las estrellas. Estoy casi, casi. Ahí está. Tengo las cinco estrellas. No sé por qué. Aquí hay uno que me está ayudando. Seguramente. Un jugador. Y no es lo que yo quiero. Me los está... Me los está derribando por ahí. A la poli. Pero bueno, hay bastante policía. Voy a pisarla aquí en estas curvas. Un poquito. Vamos, rápidamente. Me he quedado bien un poquito callado porque estaba viendo a ver qué hacía este jugador. No estamos ya muy lejos de... Bueno, sí estamos algo lejos de Los Ángeles. Pero estoy viendo ya los primeros edificios. No hemos venido. Lo hemos visto. Seguimos detrás. Ah, iba demasiado pasado. Atentos. Vamos a envestir a los objetivos. Cuérense bien. Ataque fallido. Objetivo en movimiento. Estoy aquí mirando al otro jugador a ver qué hace, el del mini. Vamos, volver, volver aquí. Vámonos. La policía es agresiva. Vamos a ver. Lo único que yo llevo es un coche que tiene mucha potencia. Tiene buen contacto visual con el vehículo objetivo. Comprensido. Con el camino de intercepción. Tenemos una unidad fuera de comunicación. Vale, esa unidad se ha quedado fuera. Recibimos. Vamos a pisarle ya al coche. Ahora ya si los pierdo, los pierdo. Uh, 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 uh. Qué agresividad. Qué hostia me han pegado en el culo. Vámonos. El del mini les está pegando unas hostias a los coches de la poli. Y no le conozco de nada. ¿Ya habéis visto que venía de cara? No sé, se ha unido aquí a la persecución. No sé por qué motivo. Estamos en Malibú. Vamos a ir rápido por Malibú. Objetivo viso. Reiniciando persecución. 260, 270. Vale, me está persiguiendo el helicóptero. Vamos a ver si perdemos la poli. Aquí hay un buen salto. El helicóptero no me pierde vista. A ver si puedo quitarme el helicóptero y empezar a perder a la poli. Me he perdido la línea de visión con el objetivo. ¡Ay, que te llevo! Tenemos aquí una barrera. Pasamos sin ningún problema. Y ya estamos en Los Ángeles. Ahora me tengo que buscar la manera de quitarme a la poli. Creo que la mejor manera va a ser coger la autovía. La autovía que va al norte. Que es esta que pasa por aquí abajo de este pequeño túnel. Vamos a ver si podemos quitarnos dos estrellas. Vamos a coger por aquí. A ver si les hacemos un poquito el lío. Me ha hecho ahí un extraño el coche. Se ha levantado de atrás. Y bueno, ya está. La policía ya no la hemos quitado. Y nosotros ya nos vamos. Vamos a ver si podemos salir de aquí de la autovía ahora. ¡Frena, frena, frena! Mucha potencia tiene el Scanline. Y vamos a terminar en el pier. A ver si podemos llegar hasta allí. Y terminamos en un sitio guay de Los Ángeles. Vamos rápidamente, aquí a la derecha. ¡Buah! Derrapa demasiado. Está destrozadito. ¡No me frenes ahí! Vamos a salir de esta prueba. Que es una de las cosas que no me gusta de este juego. Que te meten las pruebas directamente y no quieres entrar. Vale, el pier estaba... ¡Oh! ¡Perdone, señora! ¡Oh! 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 Y allá vamos. Bueno, bueno, bueno. Pues hemos hecho un viaje bastante diferente a lo que estáis acostumbrados ahora mismo en el canal. Espero que os guste, que votéis like. Y nada, deciros que mañana intentaré tener otro vídeo de un estilo que sea diferente o que sea similar a lo que es American Truck o Euro Truck. Porque la verdad es que se está quedando el canal muy cerrado y mi canal es de variedad. Suelo subir muchísimos juegos y es una cosa pues que, no sé, me gustaría recuperar otra vez. Que llevo ya un mes nada más que subiendo American Truck, Euro Truck y... Y bueno, ya lo puedo ralicar, pero... No sé, hay que variar un poquito. Así que nada chicos, como ya os he dicho, si os ha gustado el vídeo, votad like, suscribiros y nos vemos. Y bueno, ya os he dicho, si 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 os he